Hoy visitamos el Cementerio de la Recoleta. Es el cementerio más antiguo y aristocrático de la ciudad de Buenos Aires. Fue fundado en 1822 con el nombre de Cementerio del Norte sobre los terrenos de los huertos de los monjes recoletos. De ahí su nombre. Veamos su frente. Requiescat in pace, descansa en paz en latín. Frase que está apoyada sobre 11 símbolos sobre la vida y la muerte. Y a su vez ese frontispicio está sostenido sobre cuatro columnas dóricas. En este cementerio descansan 29 presidentes, 100 gobernadores, 200 revolucionarios de la independencia, 350.000 almas, 70 monumentos en 5 hectáreas. Entre algunos de los cuerpos más destacados está una nieta de Napoleón Bonaparte, la hija del Conde Valesqui. Y también descansa Pierre Benoit, un francés constructor de buena parte de las mejores obras arquitectónicas de la ciudad de Buenos Aires, que durante muchos años se sospechó que era Luis XVII el delfín perdido de Francia. Y también, pero se ha perdido su lugar, los restos del Inca que iba a ser elegido como rey de la Argentina. Así que también, en este cementerio descansa el rey que los argentinos no tuvimos. Estamos ya aquí en el interior del cementerio de la Recoleta. La primera tumba que podemos ver es Alvear, ilustre presidente de la República Argentina. Fue presidente por la Unión Cívica Radical entre 1922 y 1928. Vamos avanzando. Este cementerio de la Recoleta tiene más de 70 monumentos nacionales y en 1946 fue declarado monumento nacional. Aquí me llama muchísimo la atención el monumento al coronel Federico Branson, que había nacido en Francia y peleó en la batalla de Ituzengó el 20 de febrero de 1927. Una batalla en que el ejército argentino derrotó a las fuerzas del Imperio del Brasil. ¿Saben quiénes fueron los primeros enterrados en este cementerio? Una joven uruguaya, Dolores Maciel, y un joven liberto, que sí que era de raza negra, pero libre, que se llamaba Juan Benito. Hasta 1863 no se permitían que se enterraran personas que no fuesen católicas. Pero a ese año muere Agüero, un conocido dirigente mazón, que por una orden del presidente Bartolomé Mitre, que era amigo de Agüero, ordenó que fuese enterrado aquí en este cementerio. La verdad que el monumento a Branson realmente tiene un valor escultórico muy importante. Estamos en la tumba de Luis María García Belloso. Murió muy jovencita y es la tumba de la Dama de Blanco. Por supuesto que los mitos dicen que alguna vez se la ve vestida y caminando por el barrio y nos falta el joven que dice que la invitó a tomar algo a un café aquí en la biela y que luego a determinada hora ella salió corriendo e ingresó al cementerio. Por supuesto que las historias de fantasmas nunca pueden faltar en un cementerio histórico como el de la Recoleta de Buenos Aires. Estamos aquí en la tumba del almirante Guillermo Brown, padre de la patria en el mar. Es el creador de la Marina de Guerra Argentina. Nació en 1777 en Foxford, Condado de Mayo, en Irlanda, donde todavía se recuerda su nombre. Sirvió en la Marina Inglesa y luego ofreció sus servicios a los revolucionarios de Buenos Aires creando nuestra Marina de Guerra que triunfó en numerosos combates derrotando a la Marina Brasileña en numerosas oportunidades. Bueno, hablando de irlandeses en la Argentina, no podía faltar visitar la tumba del padre Fajio que fue un hombre, un sacerdote que veló por la comunidad irlandesa en la Argentina y como vemos su tumba tiene numerosos símbolos celtas y una cruz celta de la corona. Los irlandeses hicieron un gran aporte a nuestro país y creo que el amor entre Irlanda y Argentina es mutuo. Por eso nosotros decimos que los irlandeses son argentinos que hablan inglés. Será porque les tenemos afecto. Aquí estamos frente al panteón del general Riccheri. Pablo Riccheri, que vivió entre 1859 y 1936, fue ministro de guerra, organizó y modernizó el ejército argentino e implantó el servicio militar obligatorio. Fue un verdadero patriota. En su momento Cayetano Silva, cuando compuso la marcha de San Lorenzo, la hizo en honor al general Riccheri, que dijo no, que él no se merecía ese honor, entonces se le puso marcha de San Lorenzo. Aquí tenemos la otra dama de blanco, Rufina Cambaceres. Parece ser que tanto ella como su madre compartían un amorío con Hipólito Yrigoyen, único presidente soltero de la República Argentina. Y según se dice, la madre le dio algún narcótico a la hija, entonces pareció estar muerta y, según cuenta la leyenda, sufrió de catalepsia y la enterraron viva. Por eso este monumento muestra a ella queriendo abrir la puerta para salir. Los descendientes dijeron que en realidad no hubo un amorío entre Rufina y Hipólito Yrigoyen, pero siempre quedó la duda si esta joven, que murió, muy jovencita, murió o sufrió catalepsia. La cuestión es que la madre pasaba muchas noches aquí y, por supuesto, su fantasma también se dice que camina por este cementerio. Aquí estamos frente al mausoleo del general Hilario Lagos. El general Hilario Lagos participó tanto de la campaña al desierto de Rosas por 1830, cuando tomaron Choele Choele, que era el cuartel de Calfugurá, como también sucesivas batallas, terminando la batalla de Caseros en 1852. Un verdadero guerrero muere en 1853 y pasó a la historia. Estamos aquí en el mausoleo de la familia Duarte, en la bóveda en realidad, donde descansan los restos de Eva Perón, quien fue la primera dama al ser la segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón. Falleció en 1953, descansa en paz y en el corazón de millones de argentinos. En estas cinco hectáreas del cementerio de la Recoleta vamos a ver tumbas y monumentos. Hay 70 monumentos históricos, algunos con una clara identidad católica y otros que tienen una identidad amazónica. Aquí estamos frente a uno absolutamente amazónico, que es donde descansan los restos de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República, y cuyo ideario era absolutamente amazónico y reñido con la tradición católica española. Está absolutamente en contra de esa tradición. Por eso es un hombre muy discutido, un hombre que nunca quedó claro cuánto creía o no creía en Dios, pero lo concreto es que, aún en su controversia, dejó una marca en la historia argentina. Para algunos nos gusta, otros no nos gusta para nada. Pero aquí está. Este es un túmulo absolutamente amazónico. Fíjense el piso, los cuadrados negros y blancos, es de simbología amazónica, las cadenas, y luego los escudos de distintas lojas. Ahí tenemos el de la gran loja argentina de libres y aceptados mazones. El cementerio de la Recoleta muestra todas las facetas de la historia argentina. Unitarios y federales, los enfrentamientos entre liberales y tradicionalistas. Aquí tenemos otra tumba de características amazónicas, la del presidente Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación. Fíjense que los símbolos no son cristianos, una estatua habla del deber, la otra habla de la justicia, pero no tiene una balanza, tiene las leyes y tiene una espada. Y en el centro, podría ser algo así como la iluminación, fíjense que tiene como una lámpara, en la mano derecha. Sin embargo, es curioso, pero Bartolomé Mitre, cuando estaba falleciendo, pidió un sacerdote. Los mazones le gritaban, General Mitre, no acepte un sacerdote. Y él les dijo, la política fue para ustedes, mi alma para la Iglesia Católica. Muchos se arrepienten cinco minutos antes de la muerte. Aquí estamos frente a la tumba del general Pedro Eugenio Aramburo. Gobernante de facto, participó del golpe de 1955, que derrocó en su momento al presidente Juan Domingo Perón. ¿Qué dice esta placa de mármol? El progreso, fundamento del bienestar general, es obra de los pueblos y resultado de la riqueza justamente distribuida. ¿Qué pasó con Pedro Eugenio Aramburo? Este general parece ser que se arrepiente del golpe contra Perón. Quiso reunirse con él en España y antes de ese viaje ya programado, que algunos dicen que de ese viaje también participaría el doctor Arturo Frondizi, expresidente de la nación, fue secuestrado. Supuestamente por la organización terrorista Montoneros, pero siempre se sospechó de un ajuste de cuentas de otros sectores para que él no llegase nunca a encontrarse con Perón, de haberse encontrado si hubiese producido una gran reconciliación argentina, cosa que necesitamos muchísimo en nuestro país. Aquí estamos en el panteón del vicealmirante Hermes Quijada, que fue comandante del primer aterrizaje argentino en el Polo Sur, que fue en 1962. Todo un impulsor de la aviación naval y un impulsor de nuestra soberanía en la Antártida. Hermes Quijada, un verdadero patriota argentino. A principios del siglo XX hubo un combate en el Madison Square Garden entre Jack Dempsey, campeón mundial norteamericano, la raza negra, y el argentino Luis Ángel Firpo, conocido como el toro salvaje de las pampas. Aquel combate fue memorable. Luis Ángel Firpo lo sacó del ring a Dempsey, de una trompada. Todavía se pueden encontrar los videos en las redes sociales donde Dempsey vuela literalmente a la tercera fila del ring. Entre varias personas lo ayudan a levantarse, ingresa nuevamente al ring después de 17 segundos, con lo cual se puede decir que se le robó el título mundial a Firpo. Dempsey sube al ring y termina por noquear a Firpo. Dos colosos. ¡Qué fuerza terrible para levantar a otro boxeador de 100 kilos y lanzarlo fuera al ring! y qué poder tuvo el otro boxeador para aguantar semejante golpe, volver y noquearlo a Firpo. El resultado de aquel combate se transmitía con luces desde el Palacio Barolo, que era un edificio el más alto de Buenos Aires en aquel momento de 22 pisos. Una luz indicaba si Firpo ganaba y una luz de otro color si perdía. Al comienzo se puso la luz ganadora. La gente festejó cuán grande fue la desilusión al ver que la luz cambiaba. Pero Luis Ángel Firpo pasó a la historia del boxeo mundial. Aquí ya hacen sus restos. Monumento a los caídos de la revolución de 1890. También es el monumento de los radicales. Aquí descansa Leandro N. Alem que fue el fundador de la Unión Cívica Radical el partido tal es más antiguo de nuestro país y también descansa Hipólito Yrigoyen que fue presidente de la república entre 1916 y 1922 y 1928 y 1930 en la que fue fecha en la que fue derrocado. Elpidio González vicepresidente de la república de 1922 a 1928 que también fue comisario general de la policía federal y vivía muy humildemente. Elpidio González cuando terminó su gobierno se dedicó a vender anilinas anilinas colibrí en las distintas ferreterías y nunca quiso aceptar un sueldo del estado. Y también descansa Arturo Humberto Ilía presidente de la república entre 1963 y 1966 fecha en la que también fue derrocado por un gobierno militar. Se pueden decir muchas cosas de ellos buenas y malas de Yrigoyen podríamos criticar la reforma universitaria pero todos estos hombres fueron patriotas todos ellos sintieron una fuerte pasión argentina y Pueblito Yrigoyen tiene además el mérito de haber instituido el 12 de octubre el día de la raza por lo cual fue condecorado por el rey Alfonso XIII de España. Aquí estamos en la bóveda de la familia Ortiz de Rosas Bueno obviamente yo tengo un afecto especial por la tumba del restaurador Juan Manuel de Rosas dado que tenemos un lejano parentesco pero sobre todo porque fue un defensor de la tradición hispánica y de la tradición católica en la Argentina Legadier General Juan Manuel de Rosas y López Osornio Descanse en Paz un verdadero patriota una tumba a diferente de las tumbas liberales esta es una tumba católica con crucifijos y con la simbología cristiana adecuada Cementerio de la Recoleta aquí reposan 350.000 almas entre ellas 29 presidentes 100 gobernadores 200 revolucionarios de la independencia en 5 hectáreas este es uno de los más antiguos el que vamos a ver en las familias Martínez Borches y Schaffern es uno de las tantas de los tantos sepulcros hay 4.870 sepulcros a perpetuidad y 70 bóvedas consideradas monumentos históricos aquí también reposan mis padres y y y y y y y Gracias por ver el video.